¿Qué es la planta general de tratamiento de los líquidos cloacales? ¿Qué implicaría un proyecto de mayor cantidad de terreno, mayor cantidad de hectáreas que por el momento se va a hacer en forma progresiva y hoy se declara la utilidad pública de 18 hectáreas en San Andrés? El centro de convención en la provincia y más exactamente frente a lo que es la Plaza Independencia del Gran San Miguel y de una buena vez por todos, digamos, para que tengamos este centro de convención que le hace falta a todos los tucumanos. Porque, fíjense ustedes, que lo que tenemos nosotros realmente hace falta mucho más, si es posible, tres o cuatro más, porque el crecimiento poblacional que está teniendo, digamos, la provincia de Tucumán es tremendo. ¿Qué especifica este proyecto de ley? Este proyecto de ley es una ampliación de plazo como para que finalicen las obras de todas las inversiones que se le hicieron dentro del ex Cineplaza. Entonces, con esta ampliación de plazo van a finalizar, digamos, las obras en cuatro o seis meses más, ¿no es cierto?, como para que ya lo podamos disfrutar, para que disfruten todos los tucumanos. Y unas obras muy, muy hermosas, digamos, dentro de lo que es en el ámbito de Tucumán. Las tareas se fueron más allá debido a lo importante y a la magnitud de las remodelaciones que se están realizando. Sí, se hicieron remodelaciones importantísimas que en el recinto lo vamos a detallar. Todo lo que acontece y lo que tiene el ex Cineplaza en el día de hoy, que todos los tucumanos lo van a ver en breve, ¿no? En cuanto a los montos que se estaban manejando, ¿continúan los mismos bautados desde un inicio? Sí, lo que sí es, también es una ampliación, digamos, como para que no haya redeterminaciones de precios, que la empresa... Porque aquí hay una cosa que, verdad, siempre tenemos... Cada obra tiene que tener sus redeterminaciones de precios, pero hay obras que no tienen por qué tener redeterminaciones de precios. Si no hay imprevisto en la obra, no puede ser posible, digamos, que tenga redeterminaciones. Hay una ampliación que se le da realmente para que termine y todo lo que es una redeterminación de precios, a todo lo que es imprevisto, ya sea por lluvia o por lo que fuere que ataque a una obra y que no se la pueda concluir en un plazo ya determinado de acuerdo a una firma de una licitación o una adjudicación directa de acuerdo a cómo se la ha dado por medio de las leyes de obras públicas. Siempre existen estas redeterminaciones, pero en este caso hay una ampliación del plazo para que se determine. ¡Gracias!